¡Aquí estamos con la chimichurri! Justo antes de empezar este descansillo, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis encontrado en ese escenario? Muy bien, muy tranquila, los nervios de siempre, pero la verdad que bien Era un reto porque era un tipo diferente a lo que estaban acostumbrados a traer Pero yo creo que bien, hasta que no me vea... Bueno, yo tengo que destacar, se ha abierto el telón, espectacular el escenario Gran trabajo de Arte Deva aquí en este caso Sí, sí, ellos siempre llevan unos escenarios espectaculares y cada año a cual mejor Y estamos buenas de estilos a ellos, ¿sabes? Cristina, cuéntanos algo, venga, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Pues nosotros, como dice Carolina, nos hemos sentido muy contentas Hasta que no nos veamos, no sabemos realmente cómo lo hemos hecho Pero por lo que nos está diciendo la gente ahora por aquí, creemos que nos gusta mucho Así que nosotras, súper contentas, porque al ser algo diferente Esperábamos que a la gente le gustase, pero era un arma de doble filo Podía gustar o no gustar De hecho hay una cosa, cuando habéis salido, yo pensaba que iba a ir de faraona Pero era otro tipo de faraona Cuando se ha encendido la luz y he visto el escenario ya completo La luna que está ahí asomando detrás del arco Yo he dicho, hostia tío, ¿cómo ha hecho esa calle tan honda? Esencia, esencia y estilo chimichurri Muchas críticas en el popurrí Eso es habitual en vosotras Sí, eso siempre lo vamos a conservar Lo único que este año es que queríamos meter el popurrí cositas más animadas Que fueran al tipo, que además no venía bien Las rumbitas y todo eso Y yo creo que, bueno, intentamos hacer gracias como siempre Hemos visto no solo espectáculo vocal Que lo vuestro es demasiado No solo espectáculo vocal Sino incluso os habéis animado a bailar Hombre, es que, bueno, ella es que baila Nosotras lo intentamos, pero ella es que baila Hemos dado algunas clases No, en la profesora de baile Yo voy a decir una cosa Carolina ha estado bailando Y lleva hace seis meses un pasajero Yo creía que cuando me sentara en la silla Digo, se me revienta el fajigo la silla o algo Digo, ¿por qué es que va a salir el muchacho por aquí? Digo, no sé La verdad que no sé ni cómo lo ha hecho Muy bien, pues nos vemos en semifinales ¿O no nos vemos en semifinales? Vamos a ver, hoy que sale la pantalla ¿Se verá? Desandido ya de saberlo Hombre, sí, sí, deseando Además que el último día se hace muy pesado Ves todo el concurso Y nunca llega el momento Bueno, vosotras sois expertas Encantar el viernes O sea, eso que no lo quite nadie Llevamos tres años ahí Pero los nervios eso De ver a todo el mundo Y de que tú no llegas Y que no llegas Pero ya llegó el momento Ya llegó, ya llegó Ha llegado el momento Ha pasado Habéis roto Habéis disfrutado Y hombre, yo creo Que vosotras estáis Mínimo en semifinales Eso esperamos Mínimo Que Dios te oiga Bueno, habrá que esperar Habrá que esperar La decisión del jurado Pero muchísima suerte Muchísima suerte Y que dentro de poquito En esa pantalla Aparezca el nombre de Chimichurri Bueno, y el de Marguan también Enhorabuena Muchísimas gracias Gracias Claro, aquí para nosotros Gracias